Quiero estar en tu presencia y poderte conmigo Necesito estar contigo, necesito adorar Quiero estar en tu presencia y poderte conmigo Necesito estar contigo, necesito adorar Dame, 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 dame Necesito estar contigo, necesito estar contigo, necesito adorar Breed en tu presencia y poderte conmigo Necesito estar contigo, necesito adorar Amén. 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 Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Amén. Necesito adorar. Amén. 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 La bebé, lejos a naciar. La bebé, lejos a naciar. Necesito más. La bebé, lejos a naciar. 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 Amén, pero ya digo